El licenciado José Eugenio Granillo Domínguez Se vienen a constituir para recibir de parte de su servidor la denuncia o la queja, como lo podamos llamar, para que formen el expediente de la persona de vialidad con el que tuve el pasado 18 de noviembre. Hay un percance en, como ya se ha manejado, tuvimos ahí un incidente y hoy vienen a recabar la información. Se les acaba de hacer mi declaración. También le estoy proporcionando en medio magnético un video de cómo fue el asunto que se sucedió. Bueno, le comento al licenciado que nos visita hoy que si la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ya conocía el mal manejo que venían haciendo estos elementos durante bastante tiempo, que por qué no se había tomado cartas en el asunto. Me comenta que el problema es que la ciudadanía denuncia, pero no le da el encauce correcto, no le da el seguimiento. Por esa razón, pues no se puede proceder. Entonces, le dije que si le pregunté que si ahorita que están con nosotros, qué es lo que va a proceder, si al señor le van a sancionar, le van a aplicar la normatividad que los rige a ellos como gobierno o más bien como seguridad pública. Dice que sí que ellos van a hacer lo conducente. Pues le comentaba, si van a hacer lo mismo que pasa cuando la Policía Municipal detiene a algún delincuente, lo turna, hace el expediente y lo turna a la Casa de Justicia de Teciutlán, Puebla, y al otro día por aquí anda ya el delincuente. Lógicamente que ese delincuente es muy diferente a lo que yo le comentaba al licenciado. Pero desgraciadamente los señores que nos visitaron son delincuentes con licencia. Entonces, que si van a proceder, porque pues aquí ya entra el, la, así estar pensando, si el señor vaya a tomar una represaria contra su servidor por la denuncia, yo le dije que hago responsable a esta persona si hubiese alguna situación en contra de su servidor o de algún de mis familiares o personas cercanas a su servidor. Y él me comenta que no, que van a hacer lo conducente, lo procedente, y tengo la plena confianza que en realidad van a tomar cartas en el asunto. Esto lo manejamos, si eso se le hace a un regidor, que en este caso soy una autoridad de elección popular, que se podía esperar un ciudadano común. Yo nunca me presenté con el señor en el evento del pasado miércoles, no me presenté con mi credencial de regidor. Él desconocía que era yo regidor, hasta el momento en que le informaron que es regidor, ya cambió su actitud hacia mí. Entonces, ahorita estamos ya terminando el evento, ya declaré los hechos. Los licenciados me comentan que si hubiese denuncias de parte de ciudadanos que nos lo comuniquen, y ellos vienen a constituirse como ahorita vienen a constituirse aquí en Zacapuasla, tomaron la denuncia con todos los requerimientos que se necesitan conforme a derecho. Y si yo le vuelvo a pedir a la ciudadanía que si estas personas que se apostan en la inmediación de Guaguachla, Coetzalán, Zapotitlán, Tresazonas, aquí en Zaragoza y en San José, y son víctimas de que los paren y les pidan. Ellos dicen, me comentan que ellos no tienen por qué pedir documentos en algún percance y eso, pero no tienen ellos facultades para parar a una unidad, pedirle su documentación y revisión. Estamos bien claritos que la unidad móvil de un ciudadano es una extensión de su domicilio, entonces no tienen por qué bajarlo de su unidad, ni tienen por qué revisarla, si no hay un documento previo donde diga que hay una inspección donde participen las autoridades como son la Policía Federal, Preventiva, los ministeriales, la Policía Municipal, estatal. Cuando hay este tipo de revisiones, se hace a través de un documento, se informa y siempre son muy respetuosas las personas, pero en esta ocasión yo creo que fue un atraco. Le vuelvo a insistir, gente que se dedica a la extorsión, ahora sí a espantar a la gente, a los conductores, sabemos que se apostan en las inmediaciones porque los miércoles es cuando transita gente con materiales que vienen a hacer su venta aquí al Tianguis y es cuando son más víctimas de extorsión y también los sábados.